Vamos entonces con el signo de Géminis, que nos falta Géminis. Géminis, como gatito, ronronea. Fíjate tú que este es un tarot de dragones, ¿no? Pero aquí salieron por un lado los animales que tienen que ver con otras cosas. Como gatito ronroneante andan los geminianos tratando de convencer a los demás que ellos son dulces ovejitas y pueden terminar enredados en su propia tela de araña. Así que si vas a ronronearle a los otros Géminis para que hagan lo que tú quieres, cuidado no terminar enredado en tus propias aventuras, en tus propias historias. Una cosa es que le cuentes a los otros un cuento para que hagan lo que tú quieras y otra cosa es que te termines creyendo tu propio cuento. Yo creo que la sinceridad es mejor, la verdad, pero aquellos geminianos que quieran convencer a los demás de que ellos están haciendo lo correcto, pues también podría servir. Para Géminis es necesario en estos momentos buscar la estabilidad. Aquí y ahora busco mi norte, pongo los pies sobre la tierra y decido cuál es el trabajo, dónde quiero vivir, cómo es la relación que necesito o que estoy soñando para que puedan de verdad sentirse estables emocionalmente. Me dicen las cartas aquí el número 4, la estabilidad, la estructura, el techo, pero también lo que me da sustento. Es un buen momento para activar una buena administración y hasta una buena fortuna con esta vibración del 4 para los demás.